Hermanos y hermanas, buenas tardes, daros hermanos y hermanas, hoy enseñanza, que nada, hermanos y hermanas, sobre el día de reposo de la creación, cuando están de hermanos y hermanas. Hoy en el sábado, yo estoy 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 en el cristiano, yo estoy en el domingo, yo estoy en el sábado, 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 yo estoy en el sábado Ahora, el día de reposo del Señor, Jesús. 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 Ahora, el día de reposo del Señor. Ahora, el día de reposo del Señor. Ahora, el día de reposo del Señor, Jesús. Ahora, el día de reposo del Señor, Jesús. Ahora, el día de reposo del Señor, Jesús. Ahora, el día de reposo del Señor. La ley de Dios. Ahora, el día de reposo del Señor. Ahora, el día de reposo del Señor. Ahora, el día de reposo del Señor. El día de reposo del Señor. Ahora, 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 el día de reposo del Señor. El día de reposo del Señor. Ya fue abolida en la cruz del Calvario. Ya fico allí. Ya, Efesios capítulo 2, versículo 5, en adelante. El siguiente es la ley de Efesios 15 capítulo 2 versículo 15 Colosenses Bueno, el siguiente es el decreto de los que habían venido Jesús abuelo Entonces el siguiente es la sombra de lo venidero No hay sombra del venidero, sombra de lo que había de venir que Jesús sin representar parte de Dios Antiguo Testamento Apóstol Pablo sin representar el sacrificio Jesús simbolizado Cordero paloma sacrifica sacrifica agarrir sacrifica o feje del pueblo agarrir agarrir con los antiguos que dijeron que tienen un Apóstol pablo los antiguos que han sacado al Señor, que se han sacado todo el Señor y que con los antiguos que han sacado el Evangelio Génesis que dice una Biblia Diciendo, hablo de una Biblia Versículo 2 Capítulo 2 Génesis 2 Versículo 2 al 3 El séptimo día El séptimo día Terminó Dios lo que había hecho Y descansó El séptimo día Quisiera descansar Quisiera El séptimo día Recuerdo Mi recuerdo D beef Versículo 3 Entonces Bendijo el séptimo día y lo declaró día sagrado, porque en ese día descansó de todo su trabajo de creación. El Señor es el séptimo, y lo santificó, sagrado, y lo santificó, sagrado, toda Biblia Católica. Mira, tu mire sagrado, tu mire sagrado, y tu mire, señor Chire, señor Yaskoña, si me cita con tus kisikoi, que con ajen con ceri, ¿no? Entonces, hermanos, y Génesis, mi chica y mi chica y mi chica y el reflejo, claro, Ahora, éxodo capítulo 20, éxodo capítulo 20, capítulo 20, versículo 8 al 11, pues que ya hay 8, acuérdate del sábado para consagrarlo, ¿a quién? Ya le tiene él, se ha consagrado, ¿a qué se hagan? A qué se hagan, a qué no hay compromiso, a qué negocio, a qué no hay meses ya 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 sábado, hay chiquines que caen, hay tareas que se queden, hay café que se están ya ya que sábado, hay chiquines que se están ya que sábado, hay chiquines que se están ya que sábado, Amén. 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 Insultará al Dios Altísimo Ya no es yo así Que Satanás Ahora Insultar Insulto Sino que Fisa E irá acabando con su pueblo Tratará de cambiar la ley De Dios Tratará de cambiar la ley de Dios Toda Biblia Católica Y las fiestas religiosas No hay fiestas religiosas Y tratará de cambiar Y las fiestas religiosas No hay fiestas religiosas Es religiosa Fiestas No hay más Fiestas de las trompetas Fiestas de los tabernáculos Fiestas de Pentecostés Bueno Tocas de la ley de Dios Y no hay más Tocas principalmente La ley de Dios Y tratará de cambiar La ley de Dios Soy Y las fiestas religiosas Y el pueblo de Dios Estará bajo su poder Durante tres años y medio Bueno Profecía Ruki hermanos Durante tres años y medio Profecía Ruki Daniel Capítulo 7 Versículo 24 Los diez cuernos Son diez reyes Que reinarán En ese reino Después de ello Subirá al otro Al poder Que será muy diferente De los primeros Y que derribará A tres De estos reyes Que no hay más O sea Hay el versículo Que capítulo 7 Profecía De Chayani Hermanos y hermanas Con la ley de Dios Que se haga La ley de Dios Que se haga La ley de Dios Que se haga El poder Poder Que se Se sin insultar Si se haga La ley de Dios Con la Hano Va a ser Tres años y medio Cuarenta y dos meses Profecía Con la Es Tres años y medio Tiene Cuengan Goza Cantene Shaya Cantene Shaya Gaggan Goza Cuasi tres años y medio La Cuaren Mil doscientos Sesenta Días Tiene Cuengan Go Nes Shaina Senggo Miko Ho Sinto Ko Hakan Shain Gain Go Nes Shain Profecía Go No Tichayani Con esto Cuengo Go Go Mil Es Mil doscientos Sesenta Días Go Miko Ho Sinto Ko Hakano Tiene Gatsacate Shumma He Reino He Hombre De pecado Yo Gagis He Gwana Gito He Papas Gagito Gaingo Gaingo Gapas Guiti Chayani De Gaj Gaingo Gaingo Gato Gito Sino Que Giti Chayani Gatia Gwana 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 Biblia Gwana Zona Gia Tratara Gwana Gatato Gwana Cambiar La ley De Dios Tratara Y Trató Gatato Gwana 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 Gracias por hacer esto. Hacese punto. Cueco se usa la estrella. Hacese punto. Hacese punto. Hacese punto. Hacese punto. Hace un punto. Hace la estrellas. Hace! Y es más importante. Hace un Creador. Hace que es un Biso de la razón. Hace que llegó la razón. Génesis 2 al 3 Capítulo 1 Capítulo 1 Capítulo 20 versículo 8 Acuérdate del sábado Acuérdate del domingo Fue la tarde Fue la tarde y la mañana Un día Capítulo 2 Y vio Dios que todo era bueno Ya Dejé cuando se manejó Dejé cuando se manejó Dejé cuando se manejó Día de la resurrección Dejé cuando se manejó No se manejó Dejé cuando se manejó No se manejó El nombre de Dios en el nombre de Dios No se manejó No se manejó Adulterio No se manejó No se manejó No se manejó Dejé cuando se manejó No se manejó Dejé cuando 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 se manejó Y cada semana En el sábado Todos los hombres Vendrán a postrarse Delante de mí Yo el Señor Lo he dicho Yo lo digo El Señor Yo lo digo Y yo lo digo Esa es la Tierra Nueva, el Cielo Nuevo. Es decir, hay que escribir un libro de Apocalipsis. En dos partes, no es el libro de Apocalipsis. En dos partes, no es el libro de Apocalipsis. Es decir, el árbol de la vida. El árbol de la vida. El árbol de la vida. El edén. El paraíso. Es decir, la gente. Pero esto es algo que muchos Dio, o muchos Dio bajas en algo. La gente. Esto es algo que hemos crecido. Esto es algo que es algo que ellos. Esto es algo que ellos nos demandan. Esto es algo que nosotros en la vida. Así es. Esto es algo que nosotros. El árbol de la vida. el árbol de la vida ella torta con la vida entonces que ya es un libro de Apocalipsis y ahora andan a ti versículos yo y ahora andan a ti mi cuan a cuan de soga no chanamo entonces ya es un libro de Apocalipsis y andan a cuatito cuantos más es cuatito vivir hermanos cuantos esa semana ya tierra nueva, con cielo nuevo hermanos y hermanas cuatito ya es un libro de Apocalipsis 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 capítulo 22 versículo 2 versículo 2 en adelante Apocalipsis ella o besos y Apocalipsis 22 en medio de la calle de la ciudad y a un lado del lado del río y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida 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 que produce doce frutos dando cada mes su fruto produciendo doce frutos dando cada mes su fruto cada mes entonces tierra nueva tierra nueva o cielo nuevo la gran ciudad la calle de la ciudad ojo del paraíso esa semana tierra nueva cielo nuevo y a un lado del río la gente la gente en el primer lugar, en el primer lugar, solo diciendo que es espada, cada semana o sea en el sábado. Porque si te adora a los hombres, tú te adoraste delante de mí. Cuando te adora los hombres, los hombres, el sábado. Porque te pido afirmar todos ustedes. y me acuaren que estoy confundiendo, y me quedan en el mes. En este mes, en esta zona de mes o en esta zona, y en la zona de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10, 10, 10. Que es tu fin, que es tu fin, que es tu fin, o tu fin, 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 la luna nueva. Y la luna nueva o mes y semanas de tierra nueva, cielo nuevo hermano y hermano. Dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Por ejemplo, a su casa se hizo un aprendizaje para la sanidad de las naciones. Un Más información www.savado.com los sábados. Por tanto, tierra nueva, cielo nuevo, en la semana que viene. Yo te llamo la Biblia, ¿no? Yo me lo tengo que ver con esto. Yo me lo tengo que ver con esto. Yo lo tengo que ver con esto. Señor Jesús, ¿yo me lo tengo que ver con esto? Yo me lo tengo que ver con esto. Si quieres ver con esto, ¿no? Y tú quieres ver con este comentario. y en parte de lo que tú ves en este video. Si tú ves en el video, me gustan el video y vean los versículos. Hermanos, tú ves todo el verso, tú ves todo el reino, tú ves todo el reino, yo no me voy a dar respuesta. Pero tú ves en el libro, tú ves en la Biblia, y tú ves en el día. Entonces, a veces, no se le hacía nada más, y cuando se le había quedado en el tiempo, de Constantino el Grande, no 321, se le había quedado ahí, y se le había quedado con papá, y se le había quedado en el papá. El Napoleón Bonaparte fue sacana y andó a la que el Papa se le había quedado. Así que yo compro. Las muchachas son poderes. Voy a pasar-los durante mi vida. Después, thấy la Biblia en todo lo mismo. Dima dije que perfecto ¿verdad? ¿Xas? ¿Xas? ¿Y así? Así que dicen ¡Kindobay Ortega! ¡Kindobay Ortega! Como транladı שלי a street of the richard Yup! ¡Sanfis! ¡Kindobayori! se trata de un libro, y no lo dijeron que se ha dicho a los cristianos en la teoría. Entonces, se trata de un libro, y no se trata de un libro. Antonio Martínez, que el libro es tu padre del gobierno. Cuando el libro me dice, En el libro de la Biblia, en el libro de Lucas, capítulo 6. Lucas 6, capítulo 6, versículos 6 y 9. Lucas 6 y 9. Lucas 6 y 10. 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 sinagoga sábado cuando se ha ido a la mano derecha a la mano derecha y había en ella un hombre a la mano derecha Jesús que tenía la mano derecha a la mano derecha Jesús que tenía la mano a la mano derecha a la Biblia y a la Biblia Lucas 4 4 6 Lucas 6 6 4 Tony como entró a la casa de Dios y tomó los Lucas capítulo 6 Lucas 6 perdón hermanos Lucas 6 versículo 6 Camaghi Bokane bueno sucedió también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha bueno mano tullida y mucho que se 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 generalizó y se 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 y ahora en mis fieles pensaban que es el que más se quere. Si les perdieron en los hace prácticos, muchas veces tienen que hacerlo y a los que van. Aunque hacen la situación en las que van. Si les dejaron en las que van a hacer las luces, y si estaban en las que van a hacer es hacerlo, ¡y si debes de hacerlo! Quieres que dieron. Se quedaron en las que van a hacer es hacer el grande. Así que haces la respuesta y la verdad a la verdad. El que nos haces de lo que va a hacer. Quieres que están haciendo las líneas. Cuando hablamos de Dios, cuando hablamos de un espacios de las iglesias, Señor Jesucristo Jesucristo. Cuando hablamos de un espacios de los hombres de la iglesia, cuando hablamos de un espacios de los hombres, ¿Qué es el Espacios de Dios? ¿Qué es el Espacios de Jesús? ¿Qué es el Espacios de Dios? ¿Y si acusas los que nos basa? Aquí los versículos de Dios lo han dicho Dice, ¿se fue el Nuevo Testamento? ¿Qué hay en el libro de Marcos, capítulo 3? ¿Qué hay en Marcos? ¿Qué hay en Marcos? 3, 4 ¿Qué hay en el capítulo 3 de Marcos, versículo 4? Luego preguntó a los otros ¿Qué está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Luego preguntó a los otros a los otros ¿Qué está permitido hacer en sábado? ¿El mal? ¿Se puede servirse un saludo? ¿S で brodole? ¿Se puede salvar una vida? ¿Se puede destruir? Por tanto, en el libro de Marcos, capítulo 2, versículo 27 y 28, en el libro de Marcos, capítulo 2, versículo 28, en el libro de Marcos, capítulo 2, versículo 28, en el libro de Marcos, capítulo 2, versículo 28, en el libro de Marcos, capítulo 2, versículo 27, El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del hombre y no el hombre por causa del hombre. El día de reposo fue hecho por causa del hombre. El día de reposo hizo lugar de ser Dietas de reposo. Los deseosmailaba el día de reposo y tomó su los días de reposo pero el día de到nea fue elegida por generar religión por los niñas y de límite. Gracias por mucho gusto. La gracia de Dios En cambio, en mis límite, en mis límite más a los hermosos que tienen, a los que la gente los haganse, en la situación de los policiales. Si no es un policial, ni un policial, le haganse que no hay ni otra manera. Entonces, no es un policial. Si no es un policial, no es posible. daño al prójimo o omitza mesis o ya tiene ahí cumplir allí con el prójimo y ya te van a actuar con eso más entonces cuando tiene nada dice el libro de Lucas 10 mientras cuando tiene el gran manamiento que sin resumir amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza o con todo tu corazón con toda tu mente con toda tu alma ño ño o a jovense prójimo honras a tu padre a tu madre no cometerás adulterio o no matarás no mentirás no no codiciarás huirás yo en allí que hermanos y hermanas o o manamiento que sin resumir y a romanos díganas que apóstol Pablo no resumir o manamiento ni también en el versículo que machunan yo yo no llevo así que hacemos un versículo entonces por tanto pues no cuando resumir yo ganó resumir cuando resumir el manamiento de la nena amarás al Señor tu Dios no tendrás dioses ajeno delante de mí no te harás imagen de alguna semejanza no tomarás el nombre de Dios en mano acuérdate del sábado para consagrarle al Señor tu Dios tu Dios no a tu prójimo y dedicarse con el mandamiento de Dios y mani ahora si mani honra este prójimo honra a tu padre a tu madre tu prójimo no cometerás adulterio tu prójimo no robarás o no matarás tu prójimo no robarás no mentirás no codiciarás projimo o no matrimiento que si bicho mani si bicho ma on gooni hooni han y ñoni si tene si bicho abanico si mani santa mani ño o santa mani ño hon si mani honra santa bicho mani te santa mani di te manamiento se projimo si bicho a si mani hon santa di me la dosa con mi maquina en mi biblia nga rechazana es la verdad rachazana gilise gilise nena nena cguillo resi llano su dicha apuengas santa reflexionaria apuengas si ua te sumare nena toko vigente nena apuengas sin juzgar nena apuengas sin juzgar nena apuengas sin juzgar nena si ua te sumare sin juzgar nena nena si si che nena rey nony Obediencias para todos nuestros viernes. No las sé en Kojeroa Y la€ga dice que ese día se que cerró el dibujo personal para que las lied�as можно a consumir. Así que tenemos queуса de Jeiguân en el fin y para que no se quede su pendiente. No es linda. Para Ruhípor y País Cortes. Si crean esto el D médico y tienen un Feel in thelege que con los conocimientos. Si no, no nos crean esto. Entonces, nos han llevado a главное por el体 esperanza y la gente cayó detrás ¿ người crean esto? ven los espacios de dios y de nuestra iglesia? ¿Es igual que nosotros les he tomado en el versículo? El primer versículo de que nos dicen los espacios de la iglesia lo que nos dicen en pleno y pale. Y nos vemos en su ejemplo con esa enseñanza. Nos vemos en el siguiente giro con nuestro Espíritu Santo en el sábado. Nos vemos en el siguiente sábado, porque la gente le conoce a los hermanos evangélicos. El libro de la primera de Juan primera de juan, capítulo 1, primer capítulo 2 El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos El tal es mentiroso y la verdad no está en él El tal es mentiroso y la verdad no está en él El tal es mentiroso y la verdad no está en él El tal es mentiroso y la verdad no está en él en la Biblia ¿no? entonces ya no hay nada que tan de solo cuando se hace Mateo 21 7-21 conocido en el verso 8 esto ya el libro de Mateo capítulo 7 esto dice 7-21 de Mateo no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre el que está en los cielos de mi Padre No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. hermanos y hermanas. Así es una oración en el nombre de Jesús, Padre bendito, si te vengas mío, así tienes que andar, así tienes que ir a ti, cuando tienes que ir a ti, hermano, 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 amigo, millón, y yo también te quiero ir a ti, hermano, si, todos los niños son parte del mundo, todos los niños son redes sociales, y te vengas con la imagen, a ti miras de que via satelital o re Internet, a ti Odín Ayala es un río. A ti Adán, a ti Adán, a ti, a ti Adán, a ti, a ti, a ti comida, mi keep, no te, mi keep, no te, mi keep. A ti Adán, a ti Adán, a ti Adán, Ellos han hecho una de ellas que están trabajando. Así que hacen que todas ellas 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 ellas. Otra vez era mi hermano donde se podía saber si los niños, ni hay que tener familiares, que tuvimos que tener un niño y comer. Así que los niños y bebían sin comer 이렇게. Entonces, no nos quedaban en la práctica, no nos quedaba en la vida, Amén y Amén.